Lo que está pasando en LaJuan lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. Nuestra Alma Mater realizará un evento muy importante que es el primer Congreso Departamental de Actualización en Salud Mental. Y para hablarnos de esta temática nos acompaña aquí en la emisora Juan de Castellanos Paula Bernal. Ella es asesora de comunicaciones del CRIP, del Centro de Rehabilitación Integral del Departamento de Boyacá. Paula, muy buenas tardes y bienvenida a la emisora Juan de Castellanos. Uriel, buenas tardes y buenas tardes a todos los boyacenses que nos están escuchando en este momento. Paula, este es un evento organizado por el CRIP, por el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. ¿Qué es el CRIP? Sí, señor. Bueno, el CRIP es la Empresa Social del Estado, Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, como usted lo ha dicho. Es la entidad especializada en la prestación de servicios de salud mental del departamento, en donde con 50 años de experiencia ofrecemos servicios asistenciales de alta calidad a los diferentes usuarios que requieran algún tipo de atención. Tenemos servicios ambulatorios como psiquiatría, psiquiatría infantil, neurología, neurología pediátrica, nutrición, psicología, terapia ocupacional, terapia física, educación especial, servicios de internación. Pues allí contamos con la unidad de agudos de atención al paciente crónico, servicios de apoyo diagnóstico, laboratorio, laboratorio neurofisiología. Y pues con todo eso pues también los complementamos con servicios de apoyo terapéutico para trastornos por déficit de atención, trastornos específicos de habilidades escolares, autismo, trastornos generalizados, trastornos mixtos, psiquiatría clínica, terapia ocupacional y educación especial. Pues con todo eso pues contamos con un equipo de profesionales muy grande y pues somos el hospital especializado en la atención en salud mental. Y seguramente todas estas temáticas y muchas más se tratarán en este primer congreso departamental de actualización en salud mental. Tenemos una invitada vía telefónica. Paula, ¿de quién se trata? Ella es la doctora Blanca Doris Rodríguez, ella es neuróloga pediatra y es la coordinadora académica de este primer congreso departamental de actualización de salud mental. Doctora Blanca Doris Rodríguez, muy buenas tardes y bienvenida a la emisora Juan de Casellanos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. Doctora, por favor háblenos acerca de este primer congreso departamental de actualización en salud mental. ¿De qué se trata este evento? Pensando en que nuestro departamento usa con grandes condiciones que tenemos que nosotros como médicos, no solamente en mi área de neuropediatría, sino la parte médica, terapéutica, el docente que está con los niños en el aula escolar, este papá de familia, psicoorientador que tiene los niños en la educación y la formación. Nuestro objetivo es hacer una sección temprana de todas las patologías de aprendizaje, adaptación curricular y por supuesto de cómo manejar todos los componentes de conducta, de sección temprana, que es nuestro objetivo de ayudar a toda la población para dar este mensaje, actualización y desconocimiento. Doctora Blanca, ¿qué es la salud mental? Gracias. La salud mental, desde la base de la neurobiología, es el adecuado desarrollo de toda la condición en el bienestar de la salud, que tengamos un adecuado sueño, de que nos podamos portar bien frente a otra persona, que podamos tener un sueño adecuado, que frente a algún problema podamos resolverlo y que frente a cualquier dificultad académica, los niños o los adultos podamos resolverlo sin alteración en su conducta y su comportamiento. La salud mental es la condición neurobiológica y cualquier alteración que pueda estar ocurriendo en nuestro cerebro. Doctora Blanca, ¿cuáles son las temáticas que tratará este primer Congreso Departamental de Actualización en Salud Mental? Señor, nosotros el día de mañana contamos con una representante y coordinadora del programa de Política Pública y Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social, la doctora Novia Bautista, quien es una de las pioneras de nuestro país, hablando de salud mental y la prioridad nacional, que es la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral de Prevención y Atención a Consumo de Sustancias Psicoactivas, que está ahí, está escrita, pero hasta ahora se está implementando y queremos hacer esta institución. Este es nuestro objetivo primordial. Vamos a mirar de todas las bases neurobiológicas del trastorno de aprendizaje, cómo el desarrollo cognitivo en el adulto podría llevar a problemas de demencia y cómo en los niños vamos a manejar la ansiedad. Tenemos un conversatorio hermoso en la tarde donde estamos direccionando a nuestros docentes y papás en la adaptación a la inclusión escolar en el colegio regular. Ya aprendí REC4, iniciamos con los toros de la función del maestro, si es enseñar o dejar aprender. ¿Cómo son los deberes o el papel del maestro y el papel del docente frente en el aula escolar? ¿Qué hace el educador y qué hace el docente? ¿Cómo se comportan ellos? Estamos hablando de enfermedades neurológicas muy importantes, como la enfermedad periovascular, el adolescente, cómo se comporta frente a condiciones neurobiológicas como cortarse y llamando la atención a estos procesos de ansiedad. Sin lugar a dudas, la salud mental va en las manos con las enfermedades neurológicas como la silencio y todas las comodidades psiquiátricas que van consigo con la silencio. La silencio es una condición mental, pero asimismo tiene otras enfermedades asociadas. Y finalizamos la clase con unos temas muy sensibles del efecto del trauma psiquiátrico en la infancia. Tenemos a un docente catedrático, el que más ha trabajado nuestro país, el profesor Alfonso Rodríguez, en toda la parte posconflicto armado. Y hablamos de cómo es la iglesia y va a ser el sueño para hacer esta prevención en nuestros niños. Doctora Blanca, ¿a quiénes está dirigido este primer congreso? Me encantaría que cada uno de los índices que tiene que ver con la primera infancia nos acompañara. Acá nosotros la temática no solamente va dirigida a la parte de salud, estamos con los estudiantes de medicina, a todos los médicos generales, a los médicos generales, a los equipos terapéuticos que intervienen a estos chiquitos representanadas, al grupo de docentes, orientadores, neuropsicólogos, a los grupos de trabajo y orientadores del colegio, los papás que viven día a día la problemática con nuestros niños. Y tenemos hermosos invitados, como nuestro secretario de Salud, nuestra gestora de gobierno, quienes son los que les competen hacer esta implementación y este seguimiento en nuestro departamento. Doctora, ¿cuál es el costo de la inversión para las personas que quieran asistir a este congreso de actualización en salud mental? ¿En dónde realizarán este congreso? Tenemos la fortuna de tener una convocatoria muy grande, que tenemos el honor que está en su campus universitario, el día de la Fundación Universitaria Juan Juan de Castellano, en esta universidad hermosa privilegiada, entonces estamos muy prestos a recibirlos a todos. Entonces, le recordamos a nuestra audiencia, el día 3 y 4 de octubre, es decir, el día de mañana jueves, y el próximo viernes, jueves 3 y viernes 4 de octubre, será el primer congreso departamental de actualización en salud mental en el campus de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, que se ubica cerca de la salida para Villa de Leiva o para Chiquinquirá. Doctora, ¿el congreso se entregará certificado para los asistentes? Yo supongo que tenemos una muchísima calidad académica, entonces es para nosotros placentero poder dar una certificación de 16 horas de academia, 16 horas de trabajo, donde todos estamos dispuestos a dejar un mensaje de nuestra experiencia, de nuestro trabajo que hacemos día a día a todo el departamento. Pues la invitación está extendida para toda la comunidad que quiera participar. Doctora, quienes quieran participar, bueno, ¿en dónde pueden encontrar más información? Quisiera que por favor nos regalara de pronto un número telefónico, un portal web, de pronto si tienen página de Facebook, si tienen cuenta de Twitter, digamos la información que usted nos pueda entregar. ¿Cómo se puede entregar? ¿Cómo se puede entregar? Toda la página del CRIP es www.cridcris.com. CRIP, Centro de Realización Integral de Botacar, saludmental.gov.co, www.cridcrisaludmental.gov.co, Los teléfonos celulares, porque está abiertas las líneas, es el 320-847-2170, si ingresan a la página aún pueden inscribirse en los no cerramos inscripciones, porque queremos que todos participen, pueden ingresar a su primer evento del Congreso de Tratamento de Realización de Salud Mental. Doctora, mil gracias, doctora Blanca Doris Rodríguez Clavijo, coordinadora académica de este Congreso, muchas gracias por entregarnos esa información en la emisora Juan de Castellanos. Gracias. Entonces, la invitación está abierta para toda la comunidad. Paula, entonces, quien quiera participar, ¿qué debe hacer? Bueno, Uriel, deben, como bien lo dijo la doctora Blanca, deben ingresar a www.cripsaludmental.gov.co, ahí les va a salir como una ventanita en donde les va a decir inscripciones, ahí le dan clic, ahí llenan la información, hacen la inscripción. Paula, recuérdame el nombre de la página, la dirección, por favor. Es www.cripsaludmental.gov.co. Bueno, yo estoy en esas, cripsaludmental.gov.co, entonces ya estoy ingresando, www.cripsaludmental.gov.co, CRIP de Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, cripsaludmental.gov.co. Oh, listo, ya ingresé, ¿qué hago? Ahí en la primera ventana, en el banner, te tiene que haber salido una, como una publicidad del evento, entonces le das ahí en el banner, ahí en la imagen, y ahí te debió enviar al formulario. Listo, bueno, aquí aparece información acerca del evento, del congreso, me dice la ubicación, me dice que me puedo registrar en un número telefónico, y también dice inscríbete aquí. Exacto. Entonces voy a darle clic en esos momentos y ya me envió al formulario, me pide datos. Sí, señor. Tipo de documento, número de identificación, nombre, correo, teléfono, ocupación, lugar, listo, diligencio el formulario y le doy enviar. Así es. Ahí ya al enviar, ya te deben enviar una notificación al correo electrónico que pusiste ahí en el formulario, ahí ya te va a dar la información, te van a enviar la programación, y ya mañana, pues lo ideal es que estén a partir de las 7 de la mañana para que se les entregue su credencial, se les entregue pues como todo el material, o los entregables apoyos del congreso, y ahí cancelan los 30 mil pesos, ahí lo que hacen es acercarse a uno de los asesores o alguna de las personas de logística, ellos van a verificar que estén inscritos y ya les van a dar sus entregables, su credencial, les pagan los o les dan los 30 mil pesos y listo. Ah, listo. Entonces, aclaremos. El momento del pago será... Al ingresar. Al ingresar al congreso, y recordemos que el congreso será en el campus de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, ubicado cerca de la salida para Villa de Leiva o para Chiquinquirá. Ahí, allá se cancela, o sea, no se cancela ni en banco... No, señor. ...ni vía internet, ¿cierto? No, señor. Listo, está muy fácil. Ahí se le entregan directamente. Igual, si tienen alguna duda, pues pueden comunicarse al 320-847-2150. Ahí, pues pueden también apoyarse con más información que lo requieran. Igual, en las redes sociales del CRIP, pues pueden también encontrar información, ahí también los podemos ayudar. En Facebook y en Twitter aparecemos como arroba CRIP Salud... Ah, no, perdón. Arroba S-CRIP. Es arroba E-S-E-C-R-I-B. S-CRIP. Exacto, ya los encontré por acá en Twitter, arroba E-S-E-C-RIP. Sí, señor. Ya los estamos siguiendo. Muchas gracias. Entonces agradecemos a la doctora Blancadori Rodríguez, clavijo coordinadora académica del Congreso, quien nos estuvo acompañando de manera telefónica y entregando toda la información acerca de este primer Congreso, y también a Paula Bernal, asesora de comunicaciones del CRIP. Paula, muchas gracias. A ustedes, a los amables oyentes, y a ustedes por abrirnos este espacio para comunicarles a todos. Eso es lo que está pasando en La Juan. Recuérdelo, el día de mañana y el viernes realizarán en el campus de la JDC el primer Congreso Departamental de Actualización en Salud Mental organizado por el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, conocido como CRIP. Nosotros los dejamos con la buena programación musical de la emisora Juan de Castellanos. Gracias. 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 Gracias.